Pregunta número 8, unidad 9, del examen 9 y 10 de matemática para secciones de conocimiento, cursos, preuniversitario, pensum. Me dan dos vectores, m y n, donde la componente y del primer vector es desconocida, le llamamos alfa. La pregunta es, ¿hay el valor de alfa para que sean linealmente dependientes? ¿Qué significa que sean linealmente dependientes? Que si yo divido las x de ambos, 3 entre 2, 3 negativo, y divido las y, que sería en el mismo orden, primero arriba m y abajo n, alfa entre menos 8, debería darme una igualdad. Esa es la condición para que sean linealmente dependientes. Simplemente vamos a despejar el alfa. Para despejar alfa me va a quedar que alfa es igual, entonces se va a cancelar, por supuesto, me va a quedar 8 por 3, 24, entre 2, 12, y 12 corresponde a la opcional.